Están, jugará seguramente para Román, allí la pelota, otra vez la pelota la tiene Lecky, aparece el Burrito sobre el sector izquierdo, sí, es el Burrito, allí va Burrito, levanta la mano al Chacho, el Chacho la quiere, viene el Chacho, allí va el traverso, a Farah, la de Sanio se viene a la contra con el Burrito, allí va Ortega, sigue Ortega, ahora pide Cardetti, sigue Ortega, sigue Ortega, engancha Ortega, aquí ahora Ortega, 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 viene Coudet, sigue Ortega, mira Ortega, tiene el Burrito, falta. Primero Cardetti, que amabó ir hacia la pelota, a la posición de Ortega y después buscó por el fondo. Allí están hablando, a ver qué le va a dar, el que acomoda Ortega, Jepes, para el Burrito Ortega, Jepes, que arriben otra vez con el Chacho, este es Eduardo Codeta, aparece Ortega por primera vez sobre el sector derecho, que le ha dicho frente a Rodríguez, pero se la van a caer, ahí va Ortega, está en la derecha, viene para Ortega, anticipa Rodríguez, sigue Rodríguez, Ortega lo persigue, Rodríguez la persigue. D'Alessandro está sobre el sector izquierdo, viene a buscar, Ortega, este es Ortega, la pelota, el Cucho y Ortega, que bien perdió el freno, que rebaje que hiciste Burrito, se viene Dalenso, porque tenía que cambiarse los zapatos. Aquí la tiene Ortega, 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 que no vino, pero si no te duro, lo hizo, Martínez cerraba, Burrito, Ortega, se viene Chacho, se viene Chacho, se viene Chacho, se viene Chacho, aquí está Chacho, el que marca es Rodríguez. Rodríguez, levanta la cabeza, el Chacho Coudé, la pelota para el Burrito, Ortega, venía Carletti, ven a Cambiazo. La espalda de Gatán podía ser explotada. Y terminó explotando aquí, River, muy bien. Y otra vez, Cambiazo llegando, para ganar, para ganar muy bien además, para ganar muy bien, una pelota que viene saliendo de la posición del arquero, se la cruza. Córdoba esperaba quizás el envío hacia el otro lado, un centro pasado, un Cambiazo que gana. Con Ortega, se había quedado relegando Serna, abrigado. Concreta. Se comió dos años que ese pedazo se un gol de cabeza. El centro de Ortega, y aquí la tiene el X, y se viene arriba con el Burrito, Ortega cruza, Burriso, sigue Ortega, se está cayendo Ortega, la perdió. El rechazo de comiso. Ortega, falta de Burriso. Ortega la pide, aquí está el Burrito Ortega, sigue Ortega. Ortega para Coder. Ortega le va a entrar a la pelota, allí viene el centro de... Allí está Ortega, bien por Schiavi, ya la tiene, el zurdo Gatán, se la regalan a Nalessandro, y allí venía Ortega. Ortega en la derecha, allí va el Burrito Ortega, marca Rodríguez. Sigue Ortega. Nalessandro, Ortega. Vive el Ortega, está aquí, sigue aquí, este es Ortega. Salió de posición adelante. No lo vio Martín. Señoras y señores, nos vamos a detener los últimos cinco minutos de este primer tiempo. Ortega buscando a Cardetti. Recordar suplentes de los dos equipos. Ortega la va para con Rodríguez, y la va a Ortega, sigue Ortega, Ortega, Ortega. Cardetti, que a mi marca falta, tiro libre. Va a acariciar el Burrito, y la pelota que puso, la pelota la tiene Cambiaso, y ahora la tiene Ortega, y otra vez Cambiaso. Quiso jugar con Goude, trae y está, y la tiene Goude. Sale Garce, allí va Garce, continúa Garce. Ortega, falta de Serna, amarilla para Serna. No era para molestarme, allí la pelota la tiene otra vez Garce, y se viene River con Ortega, Ortega, Ortega. Serna quedó, este es el Burrito, Esquiabi, el Burrito, el Burrito. Arancho, lo vale Sandro, River, que en el segundo, lo vale Sandro, el reguete, Cardetti, que no puede. Ortega, completa, salvando Esquiabi. Ortega, la verso, el amor estado, lo está marcando. Metía allá, después Goude, y ahí estaba Ortega, y aquí se viene el Alessandro, sigue el Alessandro, se acerca Martín para tomarlo. ¿Qué era el zurdo? Con Ortega, marca Esquiabi. Sigue Ortega, llegaba más. El zurdo Cambiaso, otra vez la pelota la tiene River. ¿Con quién? Con Ortega, allí está el Burrito. Ortega, de Alessandro, Ortega. Cardetti y Coudet, están esperando el centro, viene para el chancho. Capitán de River, que apura, metiendo para Ortega, con él está Rodríguez. Amonestado en boca. La pelota es de River. La Bicón, siempre más protección. Allí va Ortega, que bien le hizo Ortega. Quiso hacerla mejor, y no pudo. Sin embargo, le sigue regalando la pelota a los de River. La tiene mucho cambiazo, y ahora la tiene otra vez a Ortega. Le más comiso. Ortega, con él está Rodríguez. Orbuque, espera el centro, Cardetti, 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 que no puede. Allí va Ortega. Sigue Ortega, que no persigue Rodríguez. Sigue Ortega, Ortega, Ortega. Rodríguez que marcaba. ¿Dónde está Balletes? Orba. Ortega, que tocaba la pelota a la pelota, y por eso lo tiene Ortega. Este es el burrito, señores. El burrito para Cardetti, para Cardetti, para Cardetti. Esquiabi, otra vez tranquilizando. Se está lamentando todavía. El jugador. El cuchu con el chacho, el chacho con el burrito, y se viene Ortega. Y otra vez para Cardetti. Solo por deslacer a Ortega, ortega, me dio bola, ¿eh? Ortega. Delgado, arranca Delgado, sigue Delgado, Ortega no lo puede parar. El que sí pudo fue, alierga. Lota, Ángel David Comiso, se prepara para despejar. El que se prepara Rodríguez, el que gana es Ortega. Ortega, por un dicho que no puede. Mira, que bien, por eso el burrito. Y hermano Chicho. Allí está Ortega, y aquí está el chacho. Quiso, pero no lo pudo, Gaitán, rebotaba la pelota en Pereira. Ya la tiene el burrito Ortega. Ortega. Pereira. ¿Cómo lo llegó Delessandro? Es que va a jugar media punta. Luzga no atraviesa Ortega. ¿Sabe quién está conveniando por adentro? El goleador, cambiazo. Sigue Ortega, se frenó. ¡Bala, bala, bala! ¡Bala, bala, bala, baleche! Señoras y señores, se viene otra vez su fin. Viene D'Alessandro, D'Alessandro, viene Ortega, la tiene Ortega. Sigue Ortega, quiere Ortega. Ortega, alar Ortega de ahí, no. Ortega levanta la cabeza. Ortega, Pereira está cerca del punto del penal. Ayala por atrás, Ayala. Lo hizo desestabilizar el Chueco Baita. Se la lleva otra vez el bujito que viene acompañando Ortega, 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 Ortega. El manisandro, el cucho cambiazo que lo busca Ortega. Me parece que fue muy largo el máximo. Lo anterior que terminó nada porque no la... A River. Veamos a Burdizzo marcando Ortega. Se pone de costada, la pelota le pega. Se quedan cinco jugadores de arriba. Ortega. Ortega. Ortega contra el Mundo. Marca Nico Burdizzo. Ortega es el que tiene la pelota. Cambia Soxgret. El que está llegando. Jorginho que marca y recupera para Oca. Ortega. Estamos llegando a los 43. Jorginho. Ortega la quiere. Allí va Ortega. Que avisaré para buscarlo. Gana el flaco Esquiabit. Pero con fallo. Imploran los de Boca. Llega el centro. Ayala era el que quería Cuchu. Que no pudo para ir a tan poco. Se viene la contra con el Chicho Cerdo. Con el Chelo Delgado. El Guille viene acompañando. Sigue el Chelo Delgado. Sigue Delgado. Ya llegó Román. Ya llegó Marijo. Se viene Delgado. Allí la tiene Delgado. Qué bien la hizo por ahora Delgado. Por otra posición alimentada. Ahora sí. Ortega. Continúa Orna. Sin embargo había ganado el jugador Zapata. La tiene Ortega.